¡Suscríbete! Me paso días encerrado en una habitación No, no salgo a la calle, ni siquiera le da el sol A mi cuerpo y mi mente entran en otra dimensión Me confongo y grabo esta canción La incluyo en mi misión, enciendo los motores a reacción Surco el tiberespacio y busco conexión Con formas de vida que me escuchan con el corazón Desde mi transbordador abro comunicación Como estar en órbita buscando la gravitación Hay quien dice que madure, que vivo en la nube Pobres, no conocen esta sensación Cuando tú me inspiras a escribir una canción Surco las estrellas, mi imaginación despega De esta nave soy el capitán y exploro otros planetas Salgo a mil doncellas, no mis notes de estratega Y muchos días no me importa si aún existe un mundo ahí fuera Surco las estrellas, mi imaginación despega Viajo en el espacio-tiempo con una misión secreta Hay galaxias bellas, pero a veces bajo a tierra Y no me gusta lo que encuentro así que vuelvo a las estrellas En la tele hablan de muerte, miseria, terror Los problemas terrenales me ponen muy triste En mi mundo virtual soy estrella de rock Escribiendo y navegando en el espacio soy libre Quiero ser el prota de mi historia y me la creo A veces pienso que mi sueño puedo tocar He subido mis habilidades y empecé de cero Salgo motivado al gimnasio y a ensayar Con mi banda de maníacos entreno Cuando enchufan los instrumentos no ponen freno Ellos juegan al rock, tocan rock, creen en Dios, justo el duelo Yo no salgo de mi personaje y así entreno De pequeño estuve marginado por ser raro Por andar fantaseando todo el día demasiado Ahora soy mayor, sigo siendo un soñador Imagino un gran futuro orgulloso del pasado Cuando tú me escuchas mientras canto otra canción Surco las estrellas, mi imaginación despega De esta nave soy el capitán y exploro otros planetas Salgo a mil doncellas con mis dotes de estratega Y muchos días no me importa si aún existe un mundo ahí fuera Surco las estrellas, mi imaginación despega Viajo en el espacio-tiempo con una misión secreta Hay galaxias bellas pero a veces bajo a tierra Y no me gusta lo que encuentro así que vuelvo a las estrellas Surco las estrellas, mi imaginación despega De esta nave soy el capitán y exploro otros planetas Salgo a mil doncellas con mis dotes de estratega Y muchos días no me importa si aún existe un mundo ahí fuera Surco las estrellas, mi imaginación despega Viajo en el espacio-tiempo con una misión secreta Hay mentiras bellas pero a veces bajo a tierra Y cuando escucho las noticias no me gusta el mundo ahí fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!